qué tal muy buenas gente hoy les voy a mostrar un poco acerca del set de lego minecraft la fortificación espada este set cuenta con 427 piezas y nos ofrece 6 personajes diferentes así como distintos objetos para poder personalizarlos y a su vez nos ofrece un par de interacciones con el set las cuales alteran un poco el aspecto de este pero qué tal si antes de entrar en detalles vamos a sacarlo de la caja y vayamos de aventura a la fortaleza de la espada y y y y y y y y ya una vez armado el set puedo decirles que el tamaño de este es un tamaño entre lo mediano y lo grande pero lo que realmente llama la atención de este serían sus colores ya que los colores que tiene llaman demasiado la atención haciéndolo un set bastante bonito y colorido este set nos ofrece como personajes a un soldado sentinela un guerrero guardián un esqueleto al creeper y un aliado o un aliado o un aliado o un aliado además de todo lo antes mencionado del set este nos ofrece dos interacciones la primera de éstas sería que nos permite disparar un proyectil simulando un dispensador y alzando una flecha hacia un objetivo mientras que la otra interacción simula una explosión haciendo caer una torre al accionar una palanca ya una vez analizados todos los aspectos del set puedo decir que realmente este es un set bastante bueno este nos ofrece seis personajes diferentes así como distintos objetos para poder personalizarlos las interacciones que tiene podrían ser mejores pero realmente no son malas así que con todo lo antes dicho se podría decir que yo recomendaría el set bueno dejaré que esa pregunta la responda alguien más